Bueno, señores, vamos a hacer un temita muy bonito para todos nuestros suscriptores, ¿verdad?, ¿eh? Temita llamado Adoro Cuando me conociste Adoro A esos ratos felices Adoro Los besos de tu boca Que a mí me vuelven loca Los adoro Y la misma Y me muero por tenerte junto a mí Que está muy cerca de ti Sin separarme de ti Porque tú eres mi existencia Eres mi vida, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro Adoro Que a mí me vuelven loca Los adoro Porque tú eres mi existencia Porque tú eres mi existencia Y el verde de tu amor Yo adoro Yo adoro Yo adoro Los besos de tu boca Que a mí me vuelven loca Los adoro Yo adoro Y me muero por tenerte junto a mí Yo adoro 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 Yo adoro